El ligamento cruzado anterior es una estructura estabilizadora de la rodilla que se tensa en determinadas situaciones, sobre todo de frenada, de arrancada o cuando realizamos movimiento de pivotaje y recepción de un salto. En España se producen alrededor de 15.000 lesiones del ligamento cruzado anterior. En pacientes jóvenes, deportistas activos, la lesión del ligamento genera una gran incapacidad para la práctica deportiva y conlleva un riesgo de padecer lesiones asociadas y desgaste prematuro de la rodilla en el futuro. Cada año vemos cómo deportistas, más o menos conocidos del mundo del fútbol y otros deportes, se lesionan y se pierde la temporada por este motivo. Pero también es muy frecuente en actividades como el esquí, el baloncesto, el badminton, la gimnasia artística, las artes marciales y casi en cualquier deporte en el que se puedan producir este tipo de situaciones en los que la rodilla se ve expuesta a una situación de estrés significativo. Existen programas de prevención de la lesión del ligamento cruzado anterior que reducen el riesgo de lesión hasta en un 60%. Las mujeres están particularmente expuestas y se lesionan hasta cinco o seis veces más que los varones, por causas a menudo multifactoriales. Estos programas fundamentalmente se basan en la realización de una serie de ejercicios que simulan situaciones imprevistas de recepción de un salto, de pivotaje, de cambios de dirección, de manera que durante la competición el deportista implementa estos mecanismos de protección de forma inconsciente y automática. Cuando la lesión se produce suele escucharse un chasquido e inmediatamente el deportista percibe un movimiento de vaivén de la rodilla, siendo poco probable que pueda continuar. Suele haber una gran inflamación en las primeras horas secundarias a lo que es el sangrado de los vasos que nutren la rodilla, que queda dolorida por el impacto interno que suele generar un edema óseo muy característico en las imágenes de resonancia. Es particularmente importante explicar en consulta a los pacientes que realizar deporte de carrera o salto sin ligamento cruzado aumenta en gran medida la posibilidad de lesionar secundariamente meniscos y cartílagos de la rodilla. Esto se ha visto que puede condicionar más el futuro de esa rodilla incluso que la propia lesión del ligamento si se trata correctamente y de forma precoz. Hay un grupo de pacientes, aquellos de mediana edad, sedentarios, que pueden convivir con la lesión del ligamento cruzado anterior sin demasiados problemas, simplemente con rehabilitación muscular. Para este grupo de pacientes la cirugía estaría indicada sólo en el caso de observar un deterioro rápido de la rodilla o cuando el paciente experimenta situaciones de inestabilidad con actividades cotidianas. El diagnóstico definitivo suele hacerse por resonancia. El informe radiológico en ocasiones nos hablará de una lesión parcial del ligamento y esto a menudo genera dudas, aunque en realidad lo importante es si la rodilla está inestable o no, tanto a la exploración física como subjetivamente. Es decir, si el deportista tiene fallos de la rodilla con los movimientos de pivotaje o se siente inseguro. La intervención quirúrgica del ligamento cruzado anterior consiste en la reconstrucción. No podemos aprovechar las fibras residuales del ligamento sino que tenemos que crear uno nuevo. Por lo general esto se hace a partir de tendones del propio paciente. Lo más habitual es el tercio central del tendón rotuliano o bien los tendones isquiotibiales. Si bien esta plástica tendón rotuliano en pacientes de alta demanda es la que se prefiere por parte de la mayoría de los cirujanos. También es la que menor índice de re-ruptura tiene en pacientes de riesgo, menores de 20 años, hiperlaxos y mujeres como hemos dicho. La plástica de pata de ganso también es otra opción muy extendida. En tercer lugar tenemos los injertos de banco de tejidos que se extraen a partir de personas que han fallecido. Estos injertos se congelan a menos 80 grados y se pueden almacenar durante varios años. Lo que ocurre es que se ha visto que no es la mejor opción o por lo menos como cirugía primaria puesto que tienen un mayor índice de re-rupturas y pueden dar lugar a mayor laxitud residual en estos pacientes. Se reservan por tanto circunstancias o situaciones de lesiones multiligamentosas o cuando no existen otras alternativas. Respecto a la rehabilitación generalmente no es necesario el uso de rodilleras si hemos hecho una buena readaptación muscular. Los pacientes van a deambular con muletas entre cuatro y seis semanas y van a ser capaces de realizar actividades cotidianas a partir de ese momento. La carrera se suele permitir hacia los tres meses y medio y la competición no antes de los seis meses. Este paradigma sin embargo ha ido cambiando y cada vez más se tiende a recomendar el retorno a la competición de forma más tardía, por lo general a partir de los nueve meses, pues hay estudios que han demostrado que casi un tercio de los deportistas por debajo de los 20 años van a sufrir una re-rotura de la plastia o bien de la rodilla contralateral si se reincorporan al deporte demasiado pronto. Esto se cree que se debe a que hay unos tiempos de maduración del injerto y también a la condición física que cuesta tiempo de recuperarla al 100%. Por último decir que aunque la lesión del ligamento cruzado anterior es una lesión grave para la rodilla, el mensaje final ha de ser optimista y con un tratamiento adecuado en manos especializadas la gran mayoría de estos deportistas van a ser capaces de retornar a la competición. Gracias. 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 Gracias.